Desde la Asociación Pueblo de la Torriente Brau de San Sebastián de los Reyes y Acobendas de Madrid, un saludo solidario con Cuba. Cuba siempre. Cuba es y será siempre un ejemplo de dignidad. La revolución palante. Cuba vencerá. No al bloqueo. Exigimos la soberanía de los pueblos. No a la injerencia. Cuba se respeta. ¡Viva Cuba! ¡Viva!